brevemente a disfrutar a disfrutar sin mayor preámbulo vámonos directo al video manitas arriba para que este video lo disfruten más mexicanos adelante por favor es lo que está pasando claro, claro, tú estuviste en el arranque de los foros de la reforma del poder judicial no, porque era para legisladores pero ese es el punto que quiero abordar aquí, porque si bien, aún con la incorrecta interpretación del 8% de sobrerepresentación lo real es que en el Senado de la República no la tienen y aquí es donde la sociedad y los partidos que tendremos en el Senado la forma de frenar una reforma constitucional de este tipo actuemos todos con firmeza que nadie se venda y aquí es donde hay que presionar a todos los senadores de oposición por supuesto el PAN que son 22 por supuesto del PRI que serán 15 o 16 por supuesto el PRD que tendrán dos primeras minorías y los de MC que pueden tener 4 o 5 si estos senadores todos actúan con fortaleza no pasa no pasa la reforma y tienen un mandato los votos que recibieron son para que haya contrapeso eso no quiere decir encontrar oportunidades de mejora en el Poder Judicial claro que puede haber oportunidades de mejora pero sin vulnerarlo sin someterlo sin buscarlo controlar no de esa manera yo francamente no veo que se oiga popular que los jueces que los magistrados estén en las calles pidiendo el voto para poder ser juzgadores porque entonces hay todo tipo de intereses se van a meter en esta elección pero particularmente a mí lo que me preocupa son los intereses del crimen organizado que van a tener jueces de consigna pagados por adelantado y ellos van a decidir quién sí puede participar de candidato a juez o magistrado y quién no como lo hacen en muchas regiones del país y entonces esto sí es sumamente peligroso y va a llegar la hora amigo de que demuestre cada quien de qué está hecho quien vote a favor de esa reforma destructiva estará traicionando el modelo republicano democrático de nuestro país y la sociedad debe exigirle a cada legislador particularmente a cada senador donde no tienen mayoría calificada que se ajusten el cinturón y que sean valientes y que no se dejen doblar o someter o comprar por el gobierno ¿cuál es el porcentaje en tu opinión de posibilidad que los cuatro partidos duerman la noche anterior en el senado y vayan todos? Ah bueno eso sería lo más fácil el tema es o que no vayan que se rompan un pie que se leen de diarrea que vayan al baño o que de plano voten en contra y lo que aquí preocupa es la fortaleza si se ocupa no un día antes una semana antes porque ahí nos estamos jugando la democracia del país y algo sí les puedo asegurar los 22 senadores de acción nacional ahí estarán porque los conozco uno a uno su fortaleza de hecho nos acabamos de reunir con todos yo no veo que vaya a haber titubeo alguno y lo mismo espero de los senadores del PRI de los senadores del PRD y de los senadores de MC porque si actuamos en congruencia con lo que hemos dicho no pasa esa reforma sería traición a la patria sería traición a la patria ahora yo lo que creo es que el gobierno ya debe tener unos 5 6 que pueda llegar a comprar por la buena y por la mala porque el gobierno actúa con mira te tengo estos expedientes y mira te tengo este dinero vamos a ver quien resiste y vamos a ver quien resiste pero en base a eso justo en base entendiendo que somos mexicanos y que no nos hagamos pendejos toda la familia típica jura y perjura toda el millón jura que se van a vender dos ya pensamos no no mames dos no van a ir dos se van a vender bueno lo que te puedo asegurar no serán del pan bueno a ver a ver sí sí y voy a ser políticamente correcto porque si tengo que hablar las cosas como son primero la ingenuidad a cierta edad merece otro calificativo pensar porque hay que recordar que son las dos terceras partes de los individuos presentes claro no necesitas que un cabrón abiertamente vote en contra y aparezca en la pizarra con su ausencia con su ausencia claro tienen que estar todos te gusta París hermano te gusta Miami te gustan las Bahamas te gusta Río de Chameyla vete para allá no asistas cabrón y tú también eso sería la traición no asistir sería traición bueno y si no enfermo y si no enfermo no asistir sería traición bueno a ver no asistir sería traición pero si no asistir porque estoy enfermo bueno si realmente estás en el hospital y en terapia intensiva bueno pues iba como cuando le hacías en la primaria de que no ibas a la escuela y presentabas un certificado médico de que estabas si no estás a punto de la muerte sería traición aún con temperatura aún con infección aún con lo que sea si no te estás muriendo sería traición ingenuosa por supuesto que va a haber dos cabrones no del panel bueno eso espero te lo aseguro eso espero eso te lo aseguro porque también te voy a decir otra cosa Marco y te lo tengo que decir de frente porque ya lo escribí públicamente y no puedo no 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 expresarlo en una mesa como esta en el 2009 cuando perdimos las elecciones intermedias estaba Felipe Calderón en la presidencia de la república yo era secretario del trabajo al día siguiente que perdimos y que no era por culpa del PAN tuvimos que subir el IVA el 15 al 16% estuvo la pandemia de la H1N1 de la influenza tuvimos todo eso al día siguiente que perdimos y mira que no es santo de mi devoción es más me cae gordo Germán Martínez pero llegó al día siguiente junto con Roberto Gil y con Juan Hinares Zavala y presentaron su renuncia al Comité Ejecutivo Nacional del PAN porque tú no hiciste lo mismo después de estas elecciones y el enorme fracaso del Partido Acción Nacional no mi querido Javier porque el resultado electoral fue exactamente igual que el que tuvimos en el 2018 el PAN tuvo 23 senadores y ahora tendremos 22 el PAN ¿fue un éxito? no no fue un mal resultado electoral pero es la primera vez en los últimos 21 años que Acción Nacional no cae como cayó cuando estuvo Fox en la presidencia de la república Calderón que apenas ganó por ni siquiera un punto porcentual Calderón que pierde la presidencia de la república y Josefina se va al tercer lugar siendo gobierno luego se viene Ricardo saca 17 18 puntos y ahora con Xochitl sacamos 25 puntos ¿y gubernaturas cómo nos fue? en gubernaturas tú bien conoces el resultado pero yo lo que te pudiera decir no te pregunto a ti ah no pues tú lo conoces perfectamente bien de las que estamos de las que estamos en jornada pues ganamos Guanajuato a pesar de la investida y a pesar de la unidad que se logró en el caso de Yucatán esa no la logramos ganar y las otras las tenía morena pero lo que yo te puedo decir con claridad es que la votación el porcentaje fue exactamente igual y yo creo que solo son estos animales que nadie quiere en su casa los que se van cuando un barco no está bien yo lo que creo la cultura de la dimisión yo lo que creo es que nunca debes abandonar un reto y yo nunca he abandonado ninguno de los retos que he tenido el lugar número uno al senado de la república evidentemente y menos si me va a tocar defender a mí con muchos más la constitución y todo lo que hemos venido haciendo cosa que te aseguro que haré mucho mejor Javier de lo que tú lo hiciste cuando tuviste esa oportunidad ¿de qué senador? no cuando fuiste funcionario de gobierno ¿tu fuiste ya funcionario de gobierno? no no he sido funcionario de gobierno por eso he sido legislador y vaya que lo sé hacer muy bien el caso es que tú concluyes y no vendo mi voto no bueno tú concluyes tu ciclo como dirigente sí termina el ciclo termina el ciclo termina en termina en este semestre y yo te diría que termina en más o menos en octubre lo que estoy calculando nuestros estatutos marcan que tiene que ser en el segundo semestre de este año cuando se renueva la dirigencia del partido de hecho acabamos de sesionar en el Consejo Nacional del PAN y logramos aprobar de hecho por unanimidad en donde están consejeros vitalicios de 40 años o más donde están nuevas generaciones pero lo que importa aquí es el consenso unánime Fernando Canales Clarion te pongo un ejemplo este Don Gonzalo Altamirano Dimas te pongo muchos otros ejemplos Gaby Ruiz del Rincón y muchos más donde por unanimidad se vota una comisión para lograr que tengamos una comisión primero que revise cuál debe ser la actuación de nuestros grupos parlamentarios frente a esta nueva realidad segundo de nuestros gobiernos nuestros gobiernos estatales y nuestros gobiernos municipales en esta pasada jornada tendremos 14 capitales o sea ganamos con excepción de Durango que no fue a elección ganamos 13 capitales del país y tenemos aproximadamente 500 alcaldías cuál debe ser nuestra posición como partido como gobierno y qué áreas de corrección y de mejora debemos tomar en el pan porque es claro Acción Nacional a pesar de los pesares y le duela a quien le duela sigue siendo la primer fuerza de oposición de este país y yo les diría el mejor modelo de gobierno de este país y Acción Nacional tuvo la oportunidad de gobernar a nivel nacional pero perdimos en la segunda ocasión y es responsabilidad de estos gobiernos que no lograron también traducir lo que era un nuevo modelo de gobierno y es parte de lo que ahí dijimos qué le faltó al pan uno generar más estructura territorial en distritos muy específicos dos hacer una campaña más en equipo con la campaña presidencial y con los partidos de la coalición tres lograr un mensaje que fuera empático con la sociedad que lograra la gente entender yo creo que el discurso se morenizó cuando tú le dices a la gente vamos por más apoyos sociales y se convierte esto en quién da más no en quién hace mejor no en un criterio como creemos en el pan subsidiario de enseñar a pescar y no dar el pescado de realmente darle a la gente las herramientas porque aquí hablamos solo de clientelas tú das tanto yo te doy tanto y entonces la gente no logró ver una diferencia real entre un proyecto y otro obviamente lo vendió bien y además yo te diría dos temas que no logramos tampoco podernos quitar esta etiqueta de el PRIAN a Xochitl de la candidata del PRIAN claro que pegó y ellos lo sabían ¿por qué? porque en sus mediciones cuando analizas partido por partido ellos analizaban cuál podía generar un mayor costo todos los partidos tenemos y tienen un desgaste importante pero llamarle a la candidata del PRIAN le pegó y segundo el concepto de la campaña era por un México sin miedo y era que combatir la inseguridad la violencia y cuando hablábamos de esos temas que te sacaran a García Luna hoy en la cárcel por crímenes que tienen que ver con el narcotráfico pues claro que pegó y yo te diría ¿y el PAN ahí qué tuvo que ver? pues si el PAN ni lo contrató él nunca fue panista no teníamos nosotros que responder absolutamente nada a eso a ver a ver Marco no 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 esa es una cobardía el señor era secretario de estado en un gobierno panista pero no era panista y no importa que no fuera panista que no tuviera su credencial por eso pero no era panista ahora resulta que porque no es panista entonces no lo reconocemos como uno de los nuestros no claro que no nosotros no el PAN nunca lo ha reconocido como uno como nuestro precisamente porque no es panista y nunca fue panista bueno y no importa que fuera panista o no panista trabajó para un gobierno panista que responda a quien lo contrató ahora dime una cosa ¿ya está sentenciado? que lo responda a ver no no que lo responde Calderón y yo respondo al nombre de Calderón a ver dime una cosa ¿ya lo sentenciaron? todavía no entonces ¿por qué lo declaras culpable? yo no lo declaro culpable yo lo que dije aquí es que eso nos pegó muchísimo en la campaña como el señalamiento del pream eso nos pegó muchísimo ¿por qué no supiste defender los logros del PAN a lo largo de la historia desde 2016? pues sí ¿por qué perdimos en el 2012? me dirías tú tú estuviste en ese gobierno sí ¿por qué? porque pusieron a Josefina como candidata o sea ¿fue mala candidata? pésima habrá tú que decirle ¿cómo le fue ahorita? yo te diría ¿cómo le fue ahorita? que ella es una candidata ¿cómo le fue ahorita? que logró ganar dentro del PAN ¿cómo le fue ahorita? sí por las circunstancias ¿cómo le fue ahorita? las circunstancias cuando te comienzas ¿en qué lugar de la lista plurinominal vas al Senado? encabezando soy el presidente del partido la comisión permanente ¿y quién le dirige? pues ¿quién es el presidente del partido? tu servidor claro por supuesto bravo campeón y por unanimidad bravo campeón por eso estamos tan jodidos mira Javier dile a la gente que estás enojado porque no te dimos la plurinominal yo no quería ninguna plurinominal yo te ofrecí la mayoría del distrito yo no quería nada ¿cómo no? yo no quería nada Javier no dañes a la gente yo no quería nada yo nunca levanté nada claro que querías nada y no mientas no 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 yo no miento no mientas Javier no mientas Javier pésimo pésimo dirigente a ver y tus molestias querido Javier ¿quién fue el que chimió? no las traigas a un medio de comunicación no si las traigo porque la gente se tiene que enterar de quién eres Javier no traigas esto a un medio la verdad que yo respeto muchísimo a Tipical y respeto muchísimo a los dos compañeros que están a mis lados derecha e izquierda yo también pero tú Javier respeto mucho al PAN tú cuando yo estaba en la dirigencia me dijiste oye quiero regresar al PAN recordarás que hoy ya estás afiliado y yo te di todas las facilidades inmediatas atención específica luego el problema fue Javier cuando quisiste un espacio y no te lo podemos dar lo lamento Javier pero les pediría que regresáramos al tema porque no vengo a pelear con Javier tan comentario vengo a una no porque no vengo a pelear